Porque soy tóxico, porque el ambiente está tóxico Vivo lo tóxico, el aire que respiro es tóxico Santiago tóxico, la gente que está aquí es tóxica No pude evitar respirar, me tuve que contagiar Chuli yo soy el smoke, esto va a ponerse más atroz Voy a hacerlo pero orando, vamos recagando la madre que te parió A vender el alma que manda, con lo primero que le hace propaganda Aguanta que canta el manda, negro salvado, entrenado en Wakanda Yo no le conozco al pelco, pero si que le conozco al puerco Quedaría lo que fuera por tener así una boca del estilo que me sale a mi del cuerpo Oh lo siento no hay un mensaje, es que me invadió el coraje Pero tengo los cojones pa' juntarte todos los grami de mentiras que trajiste de esos viajes Porque soy tóxico, porque el ambiente está tóxico Vivo lo tóxico, el aire que respiro es tóxico Santiago tóxico, la gente que está aquí es tóxica No pude evitar respirar, me tuve que contagiar Traigo tiradores y mirilla, no apunta ni con una muletilla El blanco más fácil siempre brilla, el que está en la silla es el dueño de la pandilla Chinchilla, me llega un problema sin escándalo Traigan al fideo, luego se cree vándalo Sin corazón van en busca de la fama, otro hermano penca de la música urbana Y entre tanto purista, pasado limpieza Yo soy el de la toxina, que me cueste Lo hago por naturaleza, que tenía que salir una persona más tóxica Mis atentados, yo sé que ni uno de estos micos se les pasó en banda Aquí les voy sin propaganda, negros arpao entrenado en Wakanda Porque soy tóxico, porque el ambiente está tóxico Vivo lo tóxico, el aire que respiro es tóxico Santiago tóxico, la gente que está aquí es tóxica No pude evitar respirar, me tuve que contagiar Porque soy tóxico, porque el ambiente está tóxico Porque soy tóxico, porque el ambiente está tóxico Soy algo tóxico, soy algo tóxico No pude evitar respirar, me tuve que contagiar